Bienvenidos a este espacio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en el cual trataremos asuntos de relevancia acerca de la educación en nuestra región, su cultura y su política. En esta ocasión tenemos por invitado al doctor Daniel Kersfeld. Voy a permitirme leer un poco de su perfil. Daniel es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene magíster en Ciencias Sociales por la FLAXO de Argentina. Es doctor con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la UNAM de México, con un postdoctorado en Ciencias Políticas. Cabe mencionar que su tesis fue la recepción del marxismo en América Latina y su influencia en las ideas de integración continental. El caso de la Liga Antimperialista de las Américas. Esta tesis obtuvo un premio de excelencia y por primera vez para la categoría al doctorado de estudios latinoamericanos en esta facultad. Daniel Kersfeld ha colaborado con importantes instituciones y organismos, entre ellos el Instituto de Altos Estudios, IAEN, en Ecuador, el Centro de Estudios Teóricos Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, entre otras instituciones. Actualmente es consultor internacional en análisis político y en relaciones internacionales, docente en varias universidades e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, con sede en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires. Daniel, bienvenido. Es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias. Para comenzar esta charla, nos gustaría preguntarte, ya que tú has tenido una trayectoria a través de varios países de América Latina, ¿qué diferencias has visto en los sistemas educativos y qué convergencias posibles? Bueno, cada sistema educativo responde a las necesidades y a la historia de cada país. Mantienen líneas de continuidad y al mismo tiempo mantienen especificidades, particularidades que resultan propias en cada caso. Yo lo que he podido ver es que, en general, hay una línea de unidad, podríamos decir, en cuanto a lo que se considera la formación de un buen ciudadano en términos latinoamericanos. Por ahí es un tema que en cada país se maneja con un criterio nacional. Finalmente, se asume que un ciudadano en Argentina debería ser distinto a un ciudadano en México. Sin embargo, si uno mide, en términos comparativos, cuáles son los criterios formativos de lo que se considera un buen ciudadano, responde a un criterio común sobre política, sobre democracia, sobre valores cívicos que van más allá de la frontera de los países. Podemos decir que son ideas, son valores que trascienden y que realmente tienen un contexto latinoamericano. Más allá de que esto, como decía hace un momento, desde el momento donde se están impartiendo estos contenidos, tal vez no se los sienta como latinoamericano y se le dé, sobre todo, un anclaje de tipo nacional. La preocupación por lo decolonial, el tema de lo decolonial, la mirada hacia los saberes de nuestros pueblos, ha comenzado a tomar relevancia, después de un trabajo que primero fue académico, ha comenzado a llegar a quienes toman decisiones en política educativa. ¿Qué has observado al respecto? Sí, bueno, ahí sí te podría poner un matiz, ¿no? Yo creo que en el cono sur el tema decolonial tal vez no sea tan importante como en otros contextos, ¿no? Tiene que ver más tal vez con el contexto histórico de México o con el contexto de los países andinos en Sudamérica. Pero bueno, por lo que yo conozco, en mi país, en Argentina, por lo pronto, me animaría a decir que en los restantes países del cono sur, el tema decolonial todavía no es una fórmula tan manifiesta o un criterio tan central en lo educativo, ¿no? Sí se lo puede utilizar, recién decíamos, como una especie de horizonte para la formación de valores, ¿no? Con una idea de generar estos ciudadanos a futuro. Pero el tema decolonial sí me parece que tiene algunos matices, ¿no? Con todo, bueno, me parece que a nivel regional, a nivel latinoamericano, sí se ha convertido, sobre todo en los últimos 20 años, en un punto nodal, ¿no? Es decir, es uno de los ejes con los cuales, en general, en mayor y en menor medida, se van construyendo políticas educativas en la región, ¿sí? Tiene que ver con toda esta idea de soberanía, de autonomía, de valores nacionales, y con una idea distintiva, ¿no? En cuanto a la importación de modelos externos, ¿no? Fundamentalmente, en cuanto a los valores transmitidos desde Europa Occidental, como ocurría en el siglo XIX, o, sobre todo, ya en el siglo XX, bueno, con una idea de la educación, sobre todo proveniente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta perspectiva decolonial se ha construido básicamente como una idea, por así decir, más vinculada al contexto latinoamericano. La colaboración entre instituciones educativas latinoamericanas, entre ministerios y secretarías de educación, ¿qué horizonte tiene, según tu experiencia, lo que has podido observar, o incluso entre instituciones, entre universidades particulares? A nivel de distintos países. A nivel de nuestra región. Y, bueno, siempre es promisorio, ¿no? Digamos que, en este contexto regional en el que vivimos, con tanta incertidumbre, tanta imprevisibilidad por momentos, que se establezcan redes, lazos cooperativos entre ministerios, universidades, siempre favorecen, ¿no? Siempre ayuda a transmitir ideas, a transmitir experiencias, a mejorar conocimientos. El problema, bueno, es que vivimos en realidades, en países que son inestables, ¿no? Y con cambios de gobierno abruptos, con cambios de políticas muy abruptos, ¿no? Faltan políticas de Estado en materia educativa. Generalmente, cuando un gobierno llega, trata de refundar, ¿no? Y lo que se hizo antes, como que no tiene ningún sentido, y parte desde cero, lo cual genera problemas de todo tipo, ¿no? Porque no solo está olvidándose de todo un acervo de experiencias acumuladas en el tiempo, sino que eso, obviamente, también genera gastos en cuanto a recursos económicos que son más escasos que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, en estas tensiones está muy bueno siempre que se establezcan estos lazos, porque aparte ayudan a vincular países que a veces son muy distintos, ¿no? Y viven realidades muy diferentes. Pero, bueno, a veces lo que juega en contra es que cuando hay cambios de gobierno y cambios de política, muchas veces estos lazos, estas vinculaciones terminan quedando en el pasado, ¿no? Acerca de lo que hemos vivido en los años recientes con la pandemia de COVID-19, ¿pudiste observar algunas tendencias interesantes a nivel de política educativa, a nivel de cómo funcionan las instituciones? ¿Qué panorama podrías compartirnos al respecto? Bueno, yo creo que la pandemia, Dios, no lo digo yo solamente, ¿no? Fue un desafío enorme para cualquier tipo de institucionalidad, ¿no? Cuando uno piensa en instituciones, uno piensa en comunidades también, ¿no? Una institución no existe vacía de gente. Y esta realidad que vivimos entre el 2020 y el 2021, bueno, fue un desafío en todo sentido porque había que mantener instituciones cada uno desde su casa, ¿no? Se apostó a una cultura institucional que ya en algunos casos está muy arraigada y, bueno, sobrevivimos en parte gracias a esa cultura y a esos conocimientos que uno ya tiene incorporado desde hace bastante tiempo, ¿no? Para la educación desde ya fue todo un desafío porque fue básicamente el desafío de impartir clases, ¿sí? Con los establecimientos educativos cerrados, ¿no? Y donde cobró visibilidad y se potenciaron los recursos tecnológicos, ¿no? Que antes estaban básicamente como una apoyatura para el dictado de las clases cuando había estos recursos, ¿no? Porque uno dice los recursos tecnológicos, pero bueno, no en todos lados existen estos recursos en nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, el COVID básicamente lo que hizo fue fortalecer este dispositivo tecnológico, ¿no? Se volvieron un clásico las clases por Zoom, ¿sí? Esta comunicación a distancia, claro, y fue algo nuevo, ¿no? Fue algo nuevo, fue algo a lo que nos tuvimos que adaptar todos y bueno, los chicos, los estudiantes fueron los que más más ventaja pudieron sacar por un lado, pero también más sufrieron, ¿no? Esta metodología que obligó a generar rutinas, a generar prácticas que antes no estaban instauradas y bueno, hubo que sobre la marcha, como suele ocurrir en estos casos, hubo que empezar a incentivarlas, ¿no? Y a darles vida. Con todo, bueno, la experiencia creo que es positiva, ¿no? Me parece que sin caer en una visión así ultra tecnológica, donde de por sí cualquier avance tecnológico es positivo, ¿no? Más allá de esa visión creo que uno hace un balance y bueno, encuentra que pese a todo, a las dificultades que hubo durante la pandemia, que fueron dificultades realmente graves, sobre todo en el primer semestre del 2020, a nivel mundial se le pudo dar continuidad al dictado de clases y bueno, eso me parece que fue un éxito en cuanto a organización, coordinación, planificación en un corto plazo. Me parece que, bueno, en ese sentido el balance es realmente positivo. Hubo un debate acerca de una posible saturación de tecnología y la necesidad de, no solo de volver a las aulas, por la convivencia social directa que era necesaria, sino por las ventajas que le daba esto a los estudiantes. Junto con el reciente debate sobre también frenar un poco la inteligencia artificial, ¿qué perspectivas, qué alineamientos crees que deberían de marcarse para el uso de la tecnología educativa en un futuro próximo? Bueno, yo creo que, me parece a mí que en cuanto a la inteligencia artificial es un problema en sí mismo, ¿no? Y lo interesante es que, si bien ya era algo con lo que se venía experimentando desde hace años, como que de repente saltó el tema en los últimos meses, ¿no? Casi te diría que en los últimos dos, tres meses se han dado debates que no se habían dado en los últimos años sobre este tema. Es un problema aparte el de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, en cuanto a la sobreexplotación, sobreutilización de los recursos tecnológicos, bueno, me parece que ahí también uno tiene que evaluar de qué recursos está hablando y en qué contexto está hablando, ¿no? Porque no estamos centrándonos en ciudades del primer mundo, no estamos hablando, no nos estamos refiriendo a comunidades educativas en los Estados Unidos, sino que estamos hablando de América Latina y donde tenemos grandes diferencias sociales, grandes diferencias en términos de pobreza, de riqueza, con brechas que aumentan cada vez más y al mismo tiempo recursos tecnológicos que a veces pueden servir para equilibrar un poco estas diferencias, pero también en otros momentos puede ayudar a incentivar estas diferencias, ¿no? Entonces me parece que el recurso tecnológico está muy bien, pero que tiene que responder a una mirada de contexto y de la realidad en la que estamos insertos, ¿no? No se trata de fetichizar, ¿no? Decir, bueno, el recurso está muy bien, las clases en Zoom están muy bien, el Internet está muy bien porque finalmente hay una buena cantidad de estudiantes en toda la región que no tienen acceso realmente a Internet y el acceso que tienen a veces es muy precario, ¿no? A través de un teléfono celular. Entonces tampoco están en condiciones realmente de aprender, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que evaluar todo eso cuando hace una mirada más amplia sobre el uso de la tecnología para el dictado de clases, ¿no? Tú has seguido muy de cerca la historia de la política latinoamericana y las izquierdas. También se ha incorporado a la discusión una nueva dualidad, ya no solo izquierda-derecha, sino globalismo y antiglobalismo, aunque se estaba dando por muerto el globalismo durante la pandemia. ¿Qué ubicación tiene América Latina en estos movimientos mundiales? ¿Puntualmente sobre el globalismo y el antiglobalismo? Y, a ver, digamos, está en línea con lo que veníamos hablando. Depende de lo que consideres como América Latina, ¿no? O sea, porque la región es muy grande, es muy diversa y tenés polos tecnológicos, científicos, universidades que están muy vinculados entre sí y que manejan criterios de globalización porque comparten contenidos, porque lo que desde una universidad se enseña puede servir para una universidad que está en otro país. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay una globalización de contenidos, de metodologías de enseñanza que existen y que se fomentan a través de estas redes, ¿no? Yo creo que es un debate el de los globalismos y antiglobalismos o globalifobias, digamos, como que me parece que a veces exceden al marco latinoamericano, ¿no? Son debates que tienen más relación con el primer mundo, con Europa, con centros científicos avanzados en Estados Unidos versus criterios de aislamiento que, como bien dijiste, ¿no? Se han reforzado con la pandemia. Tienen que ver también con temas de políticas comerciales, ¿no? Ya sea si países del primer mundo, potencias económicas como Estados Unidos deciden abrir sus fronteras y comerciar de manera más libre o, por el contrario, la tendencia es a cerrar esas fronteras y a seleccionar muy, muy cuidadosamente con qué países va a comerciar. Entonces, claro, es un debate realmente amplio, ¿sí? Que tiene que ver con la izquierda y no tiene que ver con la izquierda y que, yo diría, tiene más que ver hoy con la realidad de los países del primer mundo, ¿sí? O de los países, llamémosle, centrales, que con la realidad de países como los nuestros, ¿no? Donde necesariamente tenemos que abrirnos, necesariamente tenemos que entrar en procesos de globalización. Porque si no, no nos sirve a nosotros como latinoamericanos quedar aislados. No tiene mucho sentido tampoco. Son condiciones con las que cuenta el mundo en la actualidad. Durante el último año, en diversas medidas, tal como recuperas en esta diversidad regional que tiene este constructo al que le llamamos América Latina, hemos tenido ciertamente algunos problemas que van de país a país, que rebasan el ámbito nacional. Uno es la inflación, otro es la migración, los movimientos migratorios. Pero, ¿cuáles son tú los temas que piensas que debería de enfocar la academia, por ejemplo, sobre todo en el ámbito político, el de políticas públicas, el de administración pública, para atenderlos de manera más urgente? Igual si quieres diferenciar un poco, tal vez con lo sur, tal vez Brasil, tal vez... O sea, yo creo que hoy por hoy lo transversal... Ahí sí podés hablar de criterios regionales latinoamericanos que prácticamente impactan a todos, ¿no? El tema migratorio, de por sí, digamos, nunca en la historia se habían dado movimientos migratorios tan profundos y tan masivos como en la actualidad. Y esto, en mayor o en menor grado, afecta a todos los países de la región. Otro tema importante que afecta a todos los países de la región, el cambio climático. Y son temas, además, que extra-regionales, ¿no? No son de la coyuntura latinoamericana, son de todo el planeta, ¿no? Recursos energéticos. Y ahí sí podés hacer algún tipo de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, nuevas energías y vinculado a, por ejemplo, utilización del litio, ¿sí? El litio, el triángulo del litio ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile. Recursos hídricos como el río Amazonas en Brasil. Bueno, petróleo, recursos gasíferos y carbón también desde ya. Obviamente, todo esto tiene un anclaje territorial mucho más preciso. ¿Qué otros temas hay de impacto en la región? Bueno, los clásicos, ¿no? Pobreza y desarrollo. Pese a los avances que se han venido haciendo en la región en los últimos 50, 60 años, todavía sigue siendo un continente generador de pobreza, ¿no? O una región generadora de pobreza. Pese a los esfuerzos que se han podido hacer para eliminar este problema, ¿no? Está bien, hubo esfuerzos a favor y hubo esfuerzos que terminaron favoreciendo a la pobreza, ¿no? Hubo políticas que favorecieron el desarrollo y el aumento de la pobreza. Me parece que esos son los grandes temas. Hay temas, digamos, hay temas que son clásicos y hay otros temas que son nuevos. Después podés incluir temas también que tienen un costado más vinculado al humano, ¿no? El tema de derechos humanos, el tema de aceptación de las diferencias, que son temas más nuevos, ¿no? De los últimos 10, 15 años. El tema del reconocimiento de múltiples identidades, el tema de reconocimiento de pueblos originarios, de las diversidades de género, diversidades religiosas en general. Creo que ese es todo un paquete, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la identidad y con el derecho humano a la identidad que, en general, los sistemas educativos le están prestando atención porque habla de la diversidad en la que hoy nos encontramos y me parece que es una de las líneas principales con las que se va a ir trabajando en los próximos años, ¿no? Me parece que es otro punto de unidad, si se quiere, más allá de las diferencias que hay entre los países de la región. ¿Cuáles son los temas de investigación que piensas desarrollar próximamente o en los que estás trabajando? Bueno, hay varios temas, ¿no? El problema es que yo agarro varios temas al mismo tiempo y trato de avanzar un poco con cada uno de ellos. A ver, tengo desde análisis político puntual, o sea, un tema que me interesa mucho son los efectos del conflicto en Ucrania. Me parece que lo que está ocurriendo hoy en Ucrania es un punto importante en la historia global, ¿no? Me parece que hay una redefinición de un montón de cosas que se están produciendo a partir de ese conflicto y que los gobiernos todavía no lo asumen como tal, ¿no? Pero debates sobre, por ejemplo, recursos energéticos, eso en Europa hoy está en el orden del día, ¿no? Es este... ¿Qué tiene que ver con el encarecimiento del gas, el encarecimiento del uso de la electricidad? Me parece que a mí ese tema, el del conflicto de Ucrania, es uno de los que más me llama la atención y también me atrae mucho ver qué impacto va a tener sobre América Latina. América Latina siempre ha sido un espacio utópico desde su propia construcción. Igual hasta en la mente de los exploradores, en las propias civilizaciones indígenas, hemos concebido un poco esta mítica de América Latina como un espacio para la esperanza. Bromean en Brasil, ¿no? Dicen que es el país del futuro y que siempre es el país del futuro. Pero bueno, podríamos tener esta visión más esperanzadora, sin embargo. Y para acercarnos al cierre de esta entrevista, Daniel, seguramente entre el público hay jóvenes interesados en investigación y hay educadores a quienes les gustaría encauzar a los jóvenes hacia la investigación. ¿Hay algún mensaje o alguna reflexión que quieras compartir con ellos? Y bueno, me parece que lo importante acá es como investigadores y en el caso de la formación para nuevos investigadores, me parece que el mensaje es no abandonar la realidad en la que vivimos, no encerrarnos en oficinas, no pretender aislarnos de la realidad por más dura que sea. Lo planteaste muy bien, América Latina es básicamente una construcción imaginaria donde la esperanza está ahí puesta como un eje prioritario, prioritario, es como un elemento fundacional y con un eje rector con el cual seguimos en pie, pese a todo. Entonces, bueno, la investigación es eso también. perdón, la investigación está motivada por la esperanza, básicamente. Más allá de satisfacer la inquietud intelectual del investigador en términos lo más egoístas posibles, que bueno, son reales, uno como investigador quiere hacer la mejor investigación posible, encontrar algo innovador, hacer algún descubrimiento revolucionario, digamos, eso siempre forma parte del motor de cualquier investigador. Y me parece que el investigador de mayor experiencia tiene que ser capaz de transmitir esa inquietud y de alimentar ese fuego hacia los investigadores más jóvenes. Y justamente en países como los nuestros, que a veces ofrecen condiciones tan difíciles para la investigación, bueno, los tienen que alentar continuamente a no caer, a seguir adelante por más dificultades que encuentren en el camino, porque bueno, finalmente eso también sirve a la investigación. Nosotros en América Latina tenemos una manera de hacer investigación, que ciertamente no es la misma manera que se desarrollan las universidades de primera línea de Estados Unidos. y sin embargo salimos adelante. Obviamente hay diferencias, hay matices, pero bueno, ahí estamos. Y me parece que desde nuestra región también se han provocado debates y análisis y descubrimientos científicos que han impactado a nivel internacional y con menos recursos y con más dificultades que los que se ven en universidades de Estados Unidos y de Europa. Entonces me parece que, no estoy diciendo que tenemos que seguir en esta línea acostumbrándonos a la escasez, pero hay que exigir siempre más recursos y al mismo tiempo hay que seguir por esta vía de la investigación comprometida con un entorno social. Daniel Kersfeld, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Por tu charla y tu compañía. Gracias. 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 Gracias.